¿Qué te ocurre, mi amor? No has pegado ojo en toda la noche, no parabas de dar vueltas y vueltas. Siento si no te he dejado dormir, perdona, no la metación. Tranquilo. ¿Qué te pasa? Estás dorido, porque tus hermanos me trataron como si fuera una vulgar ladrona. Pues que tú también. ¿Tú crees que yo robé el camafeo de tu madre? No, hombre, no, pero ¿qué dices? Por favor. Elena y Rafael son unos imbéciles por insinuarlo siquiera. Muy pronto se darán cuenta de que están equivocados. No sé yo. No, no, tú hazme caso que sé lo que me digo. En cuestión de horas, todo arreglado. ¿Por qué? Tienen previsto hablar hoy con el vendedor ambulante. Entonces se aclarará todo, ya está. ¿Hablar con él? ¿Pero cómo? A ver. Rafael le compró el camafeo a un vendedor ambulante, uno de esos que vende baratijas de pueblo en pueblo. Se han enterado de que hoy vuelve a la siesta y tienen previsto abordarle. Pues no sabía yo que ese tipo de gente abundara en la siesta. Bueno, no es habitual. Sobre todo cuando dan fiesta. Pero de vez en cuando se deja caer alguno. Sobre todo en la fonda. Vienen a primera hora, se tiran ahí toda la mañana a ver si engañan a algún imbécil. Ya. Y tus hermanos se van a fiar antes de la palabra de un buhonero que de la mía, ¿no? ¿Pero qué te pasa? Tranquila, mujer. No te preocupes. Vamos a ver, en cuanto Elena y Rafael hablen con él, se les va a caer la cara de vergüenza por haber dudado de ti. Mira, pueden hacerme dudar de cualquiera menos de ti. Ay, mi amor. Anda, tonta. Si tú para mí también eres lo más importante, mi amor. Pero si no es eso lo que te preocupa, ¿qué es? Nada, son cosas del trabajo. No me hagas caso. Ay, estás siempre preocupado por el trabajo. Unas ganas de que tengamos ya un niño para que puedas jugar y corretear con él. No estés siempre tan tenso por el tema de las bodegas. Carolina no le ha hecho caso a Vicente. Pero si eso fuera cierto, que Carolina sigue embarazada, no sé qué tiene que ver conmigo. Porque tengo el pálpito de que tú lo sabías todo. No vale, no quería que nadie más lo supiera. ¿No confías en mí o qué pasa? Ya sabes que yo confío en ti. Fueron Carolina y Pilar las que me pidieron que no se lo dijera nadie. Ellas temen por el niño y por ellas mismas. Y tú, sobre todo, ahora tienes que seguir guardando el secreto, por favor. ¿Por qué te has puesto tan serio cuando te he hablado de tener un Vicentito? Es que no te gusta la idea. Claro que sí. Nada me haría tanta ilusión. Y sé que a ti también. Sí. Y tu padre también estaría muy contento. Con la ilusión que le haría tener a un nieto entre sus brazos que fuera sangre de su sangre. Bueno, voy a ducharme y me voy. ¿Tan temprano? Sí, tengo que hacer unas averiguaciones, nada importante. Que no, hombre, que no. Y aunque perteneciera al mismísimo Kaiser Guillermo II, que no pago yo dos mil pesetas por este reloj. Pues usted se lo pierde, porque hoy esto vale dos mil. Pero mañana llega un coleccionista y le paga veinte mil. Y aquí, ¿quién ha hecho negocio? Es usted. Y yo no le digo nada. Que ha sacado dieciocho mil de beneficio, por mucho mejor para usted. Pierde usted el tiempo con Dimas. A él solamente le gustan los libros. Y a que usted no ha traído nada de eso, ¿verdad que no? Pues no, porque no trabajo el género literario. Pero vamos, que si a este señor lo que le gusta es la literatura, tengo una pluma, que perteneció al mismísimo Unamuno, don Miguel. Además, con un recargo de tinta traída de la misma china. Y no de calamar, ¿eh? Como venden otros. ¿Usted se cree que yo soy tonto o qué? Esto perteneció a Unamuno, yo soy el bombero torero, ¿no? Te digo. Esto es una baratija, hombre, mire. Má de Indochina. A ver, permítame. Claro, efectivamente. ¿Entonces? ¿Entonces qué? No sé si usted sabrá que Unamuno se exilió a Francia, a París. ¿Y qué? Pues eso, que Indochina fue una colonia francesa, hombre de poca fe. 500 pesetas y no se leen más. Ni 60 reales pago yo por eso. Mira, es él. Hola. Hola. ¿Podemos hablar con usted un momento? Bueno, si vienen a que les fie algo, hoy no es el día. Y si vienen a empeñar, yo se lo compro. Ahora que si usted viene a devolver el cama feo, no se admite cambios, se lo ponía la tarjeta. Ya. Solo será un momento. Siéntese con nosotros, haga el favor. Ya, pero es que yo favores como tal, pues no hago. Venga, un segundo. Desde luego, esto es mucho más divertido que la panadería, ¿eh? La de cosas que pasan en un momento. No te digo. Aquí tiene. Su dinero. Muchas gracias. Es un placer hacer negocios con usted, doña... Mercedes. Espere. ¿Está usted seguro de que le creyeron? Perdone, pero yo nunca miento. Y eso conduce a que a quien me escucha no puede discernir entre lo verdadero y lo falso. Así es como me gano la vida. No, sí, la vida sí que tiene usted, sí. Pero necesito asegurarme de que ese cama feo y yo ya no tendremos nada que ver. Míreme usted de arriba abajo. Y si encuentra un atisbo de falsedad, le devuelvo yo ahora mismo el dinero que me ha dado. Ninguno. Fíjese bien, ¿eh? Que le digo, ninguno de los dos pendientes suyos que están interesados en el cama feo tienen moscas detrás de la oreja. Ahora mismo están buscando a una mujer inexistente que en ningún caso se parece a usted. Palabra de Nicasio Requena, un servidor. Menos mal. Palabra, espero que tarde usted mucho en volver por la siesta. Bueno, el tiempo necesario para que le echen a uno en falta. De todas maneras, para que nuestra relación no se quede así de fría, le voy a ofrecer esta pluma de un embajador de China. No, no, gracias. De verdad, es usted muy amable, pero no. Bueno, como usted quiera. Aquí tiene mi tarjeta, por si en algún momento fantasea con algún otro objeto o en su defecto. si quiere venderme otro cama feo o similar. Que tenga un buen día. Lo mismo le digo. Adiós. ¿Rosa mía? Ay, qué susto, Sofía. ¿Qué haces tú por aquí? ¿Quién era ese hombre? ¿Ese? Nadie, un pesado. Un vendedor ambulante que quería colocarme una baratija. Como fuera. Pero me ha costado la vida despacharlo, creo, eh. Mujer, ¿pero no te da miedo estar con él sola aquí en media? ¿De qué iba a hacer? ¿Ponerme a gritar? No sé. No parecía tan mala gente. Bueno, ¿y tú? ¿Qué haces aquí? ¿No deberías estar en el horno? Cállate, si he tenido que cerrarlo para venir a traerle el pan a Paquita. Pues no que además no se le ha ocurrido otra cosa que quedarse en la funda a ayudar a Pilar. Es que tiene unas cosas... Bueno, no me viene mal. Así me da un poco el aire y me despejo que llevo un día... Estás hecha un lío, ¿verdad? Es por Adolfo. Uy, estoy fatal. Y más ahora que anoche me pidió que le diera una respuesta. Que le dijera de una vez si me quería casar con él o no. ¿Y tú qué le has dicho? ¿Qué le voy a decir? Pues la verdad, que no estoy preparada para dar un paso así. Ay, según cómo me lo estás contando, deberías preguntarte si alguna vez vas a estarlo, Sofía. Ay, no digas eso. Si es que no me entiendo. Si Adolfo es un chico estupendo y me quiere y ha hecho un esfuerzo muy grande por cambiar por mí. Bueno, que sí, que todo eso está muy bien, Sofía, pero... Pero ¿y tus sentimientos por él? Es que yo no le quiero hacer daño a nadie. Ni a Jesús, ni a Adolfo y menos a... a Renata. Pobrecita, si es que es un pedazo de pan y se ha portado conmigo como una madre. No te engañes, Sofía. Si tú también eres un pedazo de pan, te mereces ser feliz. Me apenaría mucho que no lo fueras por tomar una decisión equivocada. Ojalá yo pudiera tomar una decisión por ti, pero es que eso es algo que tienes que hacer tú sola. Yo lo único que puedo hacer es... darte un consejo. Sé sincera contigo misma. Ay, pero ¿cómo voy a ser sincera si no sé lo que quiero? Y mientras tanto el pobre Adolfo esperándose es que... Bueno, pues no te fustigues por eso. Si Adolfo te quiere de verdad, esperará todo el tiempo que sea necesario. Ay, qué lío. Ay. 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 Ay.